Soy del mar espuma, soy triste y lamento Soy la basurita, soy basurita que arrastra el viento Cuando vine al mundo, yo nací llorando Ay, Dios desde entonces, vivo llorando, vivo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Yo nunca he tenido ¿Quién de mí se apiade? Cuando yo era niño, faltó este el agua Pa' bautizarme Ay, cuánta amargura Siento al acordarme Soy la basurita, soy basurita que lleva el aire Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Buscando oriente 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 encontré el dolor Gracias por ver el video.